Sin duda el doctorado implica la más alta responsabilidad y la preparación que nos hemos recibido de los diversos doctores que nos impartieron cátedra y sin duda que estamos ya facultados para asesorar correctamente en nuestro trabajo y obviamente que nos permite esto alcanzar un grado de excelencia académica pero también la más alta responsabilidad de nuestro trabajo. Gracias por ver el video